Bueno, respondo otra preguntita sobre rituales de amor de magia blanca que es una pregunta que cada 15 días respondo lo mismo porque lo suelo escuchar y me lo suelen preguntar todo el tiempo y bueno, cada tanto, cada 15 días hago un video explicando sobre esto. Un ritual de magia blanca generalmente tarda de promedio entre 1 y 3 meses en dar el resultado que uno busca. ¿Puede ser menos de un mes? Sí, puede ser menos de un mes. ¿Es raro? Sí, es raro. ¿Puede ser en unos días, Rodrigo, que dé el resultado? Sí, puede ocurrir. Pero eso pasa cuando están las personas muy alineadas, muy alineadas. O sea, cuando las personas están muy conectadas y está todo tan bien que ni siquiera hubiera hecho falta hacer el endulzamiento. Esto es una respuesta muy sincera a la que estoy dando. Hace 15 días empecé a trabajar con un muchacho de Ecuador. No vamos a decir el nombre, pero me gustaría que él haga un audio y lo explique. Y se resolvió todo y volvió la pareja, no sé, en cuestión de día. ¿Eso es lo normal? No, no es lo normal. Lo que pasa es que las cosas estaban demasiado bien mejor de lo que uno creía. Entonces estaba todo muy alineado. Entonces, simplemente con algunas limpiezas, con un ritual de amor y armonizando la energía de la persona, se da el regreso. Pero en realidad no es lo común. Lo común es que ocurra entre uno y tres meses. ¿Puede ser más de tres meses? Sí, puede ser más de tres meses. ¿Puede ser un año? No es que no pueda ser en un año. Pero yo retorno de pareja luego de un año no trabajo. ¿Por qué? Porque sé por experiencia que es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. El que lo puede lograr y la pareja que logra, además, trascender todo lo negativo, perdonarse, sanar, vibrar mejor. O sea, es muy raro. Es muy raro. Si yo... ¿Por qué no lo trabajo? Porque hay muy poco resultado. Y solamente lo trabajaría si la persona me convence de que hay que trabajarlo. Si de verdad me convence. O sea, a mí no me gustaría en una situación donde hay un año que la pareja está quebrada, yo convencer a la persona que tiene que trabajar. No, al revés. Si hay conexión y se puede hacer algo, que evidentemente va a ser una situación muy difícil. Si la persona me convence, yo arranco. Pero la persona me tiene que convencer y tiene que demostrar que entiende cuestiones como evolucionar, sanar, perdonarse. Pero de verdad las entiende, no las repite. Porque a veces las personas repetimos cosas que interiormente o profundamente no entendemos. A veces hablamos del perdón, pero por dentro somos personas con mucho ego que nos es imposible perdonar. Y no lo demostramos o quizás no somos conscientes de eso y nos llenamos la boca de hablando del perdón. O a veces hablamos del amor y por dentro lo que hay es personas con mucho ego. Que no podemos conectar, no podemos empatizar con el otro, con la persona que amamos. No podemos perdonarlo, perdonarla, etcétera, etcétera. Espero que se entienda. Entonces, entre uno y tres meses ha resultado un ritual de magia blanca. Magia blanca no es hacer violencia sobre la otra persona, intentar dominarla. Donde aparece la palabra dominación ya no es magia blanca.